¡Atención señoras y señores! El maestro de las composiciones, Gastón Zambrana ¡Presentamos al compositor y creador, Gastón Zambrana! ¡Y sus latidos! ¡Sí! El maestro de maestros, Gastón Zambrana Apetido del público, presenta a su agrupación, Latidos de Cochabamba Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Comprendí que la vida, no es siempre lo que se mira ¡Latidos de Cochabamba, Bolivia! ¡Un lito a catacatí! ¡Guarmitas de pantacatí! Gastón Zambrana y su grupo, Latidos de Cochabamba ¡La vecina, la vecina del frente, me está mirando bonito! ¡Ahora, nuevas creaciones musicales 2022! ¡Rescatando las costumbres y tradiciones! ¡Siempre valorando nuestras costumbres y tradiciones! ¡Santa mera cruz, tatala, ajedata, toma y guna! ¡Música totalmente en vivo! ¡Para bodas, cumpleaños, aniversarios, fiestas patronales y para toda clase de acontecimientos sociales! ¡Para contratos, celular WhatsApp 77 966 555! Para más información, entra a nuestra página en Facebook Gastón Zambrana y sus latidos Todo bajo la garantía De Pato Representaciones Y Eventos en Oruro Y CBR Representaciones en Cochabamba Gastón Zambrana y sus latidos Gastón Zambrana y sus latidos ¿Y qué dice? ¡Que no quiero hacer tu amor! ¡Aquí me está en el corazón!